Se los felicito por ser noble y quedarse aquí. Yo era abogado, rector de una universidad con posgrados, yo tenía un sueldo y yo me creía como Lady Gaga en la academia y un día me dijeron, usted es pobre, y yo lo sé hace rato. Usted se va a quedar pobre, lo presiento. Ya hace mucho tiempo lo presiento. Nadie que hice, me senté, bajé la cabeza y yo le dije, entrenme pues. Yo me fui y me metí a un evento en Bogotá durante dos días y empecé a escuchar gente rica, gente que era libre, gente que no se quejaba, gente que leía libros. Y me paré y me dije, listo, yo quiero que me entrené. Y duré tres años entrenándome. Claro, todavía me sigo entrenando. Por eso, eso que les cuento del café, lo que les estoy diciendo, es que no importa todo lo que hayas aprendido, todo el tiempo estás aprendiendo. Y por eso les quiero contar eso. ¿Qué quiere decir ese aprendizaje? Que si Colombia exporta el café más calidoso del mundo, está parado en el oro en polvo. Pero nuestros jóvenes se van para el exterior, quejándose de su país, que porque aquí no hay nada que hacer. ¿Y saben qué? El mundo entero está pidiendo café de Colombia para tomar, con nuevos sabores, con nuevas experiencias, con nuevas propuestas, con nuevas formas de cultivar, con ciencia. Pero nosotros decimos que no hay nada para hacer. O sea, que estamos parados en la absoluta riqueza y nos vamos del país y nos quejamos porque aquí no hay nada que hacer. En eso consiste la pobreza. En eso consiste la pobreza. Y mire que el cambio fue tan increíble. Ah, bueno, les voy a contar esa maleta. ¿Vieron lo linda la maleta? ¿Les gusta? Miren las llantas que tiene. Miren esto. ¿Les iba a traer la maleta de hace ocho días? Y yo veo esa maleta y yo digo, mucha atracada. No, mentiras, tampoco es costosa. Esta maleta, y no es por chicanearles, pero ¿a usted no le ha pasado que a ustedes hay veces van a una vitrina y ven cosas y ustedes dicen, ¿la quiero? Si usted dice, ¿la quiero? Pero cuando uno pregunta el precio dice, no, no, no me gusta mucho. No, no, no está bien redondeada las puntas. Mentira, es porque no le parece caro normalmente. Así me pasó hace diez años con esta maleta. Esta maleta la tengo hace diez años. Yo tengo una colección de maletas. La que traje es como la veintiséis. Esa que le mostré hace ocho días. Porque yo viajo harto. Entonces, obviamente, pues es rico no llevar siempre la misma maleta. Esta maletica yo la vi una vez en Muniz. Yo me quedé en la tienda de Montblanc. Yo amo Montblanc, me encanta. Es una marca súper linda. Entonces yo fui y le dije, ¿cuánto es la maleta? Me dio mil dólares. Y yo, qué bonito. No es que me pareció cara, la verdad me pareció cara, pero eran cuatro millones y pico una maleta. Y la verdad a mí no me pareció cara ni ese momento. Yo dije, no, o sea, no. ¿Usted no les ha pasado que cuando usted quiere algo el cuerpo lo sigue pidiendo? Porque no dice, no, estaba bonita. Sí, estaba bonita. Estaba bonita. Y después fuimos a Roma. Años después, como cuatro años después. Llegamos a Roma y en un sitio, esto es alucinante, llevamos un almacéncito chiquito por el, pues, entramos. La calidad, ¡pah! Las camisas espectaculares. Y yo, esa camisa me gustó. ¿Cuánto es la camisa? ¿Cuánto es la camisa? Once mil dólares. Y yo, ¡uy, marica! ¡Once mil dólares! Pero se veía bonita. O sea, yo me pongo esa camisa aquí y usted dice, ¡qué tan lindo! Usted se va a dar cuenta porque la camisa se nota, es brutal. Y yo, ¡no, marica! Y yo la pasaba y la veía. Dábamos vueltas y yo, ¡once mil dólares! Íbamos por el mismo sector cuando vimos la maleta, la misma maleta que yo había visto en Múnich hace cuatro años que no la compré. Y yo entré, ¡ah, la maleta! Entonces entramos. ¿Cuánto es la maleta? Lo mismo, como mil cien dólares. Tiene llantas de Ferrari. Esas llantas las hace Ferrari, miren. Entonces el cucho me decía, tiene llantas de Ferrari, no suena en el aeropuerto. Porque cuando uno compra maletas de esas de doscientos mil, eso hacen, ¡paca, cuaca, 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 cuaca! ¡Claro! Porque esas llantas son guisas. Esto es llanta de Ferrari, entonces no suena. Miren, 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 miren. Entonces, claro, yo dije, ok, y me hacía así la vidriera. Dimos muchas vueltas, paseamos por toda esa ciudad. Miren, cuando ustedes vayan a Roma, es la experiencia más linda que pueden tener, porque esa ciudad no se puede andar en carro porque es tóxica para parquear. Entonces hay que andarla a pie. Entonces nos daban la... salíamos a las nueve de la mañana a caminar y terminábamos a la una de la mañana viendo recovecos, comiendo pasta en sitios así súper lindos, viendo muñecos por todas partes, iglesias, ¿me entienden? ¿Vieron que yo me tomé una foto con las patas para arriba en una iglesia? ¡Ay! ¿Cuánto problema con eso? Me tocó bajarla como a los dos minutos porque me insultaron de todo el mundo. Simplemente yo fui a una iglesia, estaba... Eso fue en el último viaje aquí a Roma. La iglesia estaba vacía. Eso allá ya nadie va a la iglesia. Eso es aquí. No, mentira. La iglesia estaba vacía. Entonces yo cogí y el fotógrafo que andaba conmigo me dijo, tómate una foto aquí. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, entonces yo hago esta imagen. Yo hice, en la iglesia, sí. Dentro de la iglesia, entonces, y le colocamos el aleluya de Vivaldi. Y el fotógrafo hace así. Y el fotógrafo era italiano, un fotógrafo que andaba conmigo ahí. Y entonces le colocamos el aleluya de Vivaldi. Y la subí yo bien ingenuo. Y eso que... Y las redes que me siguen, hay gente que te quiere. Y a empezar. A ver, eres un hijo. ¿Cómo vas a subir eso? Es una... falta de cortesía con el cristianismo. Ay, bebé. Pero eran como 500 comentarios. Así, de México sobre todo. De México, de todo lo que es de aquí para abajo. Van ofendidos. Me tocó quitar la foto y subirla. Pero me vengué porque la subí en la historia donde no pueden hacer comentarios. Entonces, yo creo que la gente decía... No sé, pero no podían hacer comentarios en la historia donde pueden hacer comentarios. Bien. Pero el cuento es que ese día vimos la camisa y yo decía... No, esa camisa... Muy loca, muy linda. Le pregunté al del almacén que le dije... Obviamente, los pantalones eran a 15.000 euros. La camisa costaba era 11.000 y pico de euros, ¿no? Son más de 50 millones de pesos. Y los pantalones eran de 16.000 euros, zapatos de 25.000 euros. Y yo le digo... ¿Qué gente es la que compra esto? Y me dijo... Normalmente son árabes. Son árabes y rusos que vienen de turismo. y eso les parece como un... Así guiso, ¿sí me entienden? No, mentiras. Bueno. O sea, les parece como... Sí, una... Normal. Yo, ¿qué? Entonces uno dice... Entonces uno es bien pobre. Uno es pobre. ¿Por qué? Porque eso les parece muy, muy normal. Nos fuimos para el hotel y yo dije... Yo le dije a los que nadan conmigo que yo voy a comprar esa camisa. Porque al menos hago una historia. ¿Ustedes imaginan lavar esa camisa? La empleada coge. Ay, pues... O sea, eso no dura nada, pues. Y yo dije, no, la voy a comprar yo mismo la lavo. Yo creo que uno ni la lava. Sí, uno cree que la lava con agua bendita. O sea, por pobre, ¿sí ven? O sea, ¿por qué? ¿Qué son 11.000 euros? Bueno, entonces... Yo dije... Me la voy a comprar. Me la voy a comprar. Entonces salimos del hotel y yo le dije... Vamos. Saqué uno de mis amigos y le dije... Vamos. Y nos fuimos a todas. Fua. 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 Llegamos al sitio. Cerrado. Y yo... ¡Uff! ¡Uff! Yo dije... No me convenía. Por algo son las cosas. No me convenía. ¿Sí? Pobre. Eso es un... La pobreza va en niveles. Oh, y entonces un hijo yo soy rico. No, mi amor. ¿Comparado con quién? ¿Con los árabes? ¿Con Donald Trump? ¿Con Giuliani? ¿Con Obama? Obama es un empleado con plata. ¿Con quién? ¿Sí? ¿Vean? Es relativo. Entonces yo dije... Bueno, y cuando yo sentí el descanso yo dije... Por algo eran las cosas. Pero me quedó el bicho. Me la hubiera comprado. Sí, me la hubiera comprado. Yo creo que todavía tenía al menos las mangas. O sea, la hubiera guardado. ¿Sí me entienden? Alguna cosa tendría para mostrarles. Eso era alucinante la calidad. Pero dije... Ah, no. ¿De pura venganza? ¿Usted me compró la maleta? Entonces fui y me compré la maleta. Esa era la historia simplemente para decirles que aquí traigo algo adentro que aprendí en el café. Miren. Desde el día de la cata de café... Yo no sé si está aquí el amigo. Un amigo me regaló este café. Entonces aprendí varias cosas. Primero que el café no se compra molido. Ni barato. Este café es en grano. Es en grano. Pero yo... ¿Y por qué? Claro. Entonces hay que molerlo uno mismo. Porque si lo compras en polvo... El polvo... Pierde las propiedades y el aroma muy fácil porque lo dejan abierto. Todo se pasa muy rápido. Entonces compras en grano. Huelanlo. Solo los de adelante huelan como para que huelan. Miren cómo huele de rico. Miren. Diga... ¡Oh! ¡Oh! Miren eso. ¡Oh! Huele delicioso. Tiene aroma. Entonces miren que aprendes a amar algo que no amabas igual. Antes uno se levantaba y se tomaba el café. Un café. Ya. Ah. Ahora ya no tomo café. En ningún otro sitio. El café es mono. Estas pepas son monas. Así como tú. Es una pepa mona. Y uno le dan ganas de... ¡Mmm! De una vez... Aprendizajes. Miren. Entonces me voy y me compré un molinito. Miren. Miren. Un molinito. Miren. Para moler el café que uno se va a tomar. No la empleada. Uno mismo. Huele delicioso. Huele delicioso. Miren. Miren cómo huele el café de 200 dólares. Miren. Miren. Dí que huele rico. Dí que rico. Que rico. Entonces primera cosa. Compré ese parático para moler el café. Entonces ya uno entiende otras cosas que jamás entendía. Entonces ya si te ofrecen un café. Yo mismo tengo por allá abajo una cosa que montamos y damos café. ¿Usted cree que yo voy a recibir de aquí en adelante el café? Es una grosería. Muele uno mismo el café. Y miren lo que me compré. Esto es una prensa francesa porque la vimos ahí. Una locura. Y entonces... Aquí está café molido ahí en ese cosito. Y miren. Y traje hoy agüita caliente. Este es el termo que me regalaron cuando compré la maleta. Vean. Hoy traje agüita caliente. Miren. ¡Aaah! Y es muy lindo porque uno mismo le hace esto, vean. Eh, perdón. Y entonces aquí genera esto. Y usted tiene que tener su pocillo. El pocillo. Me dice. Yo traje mi pocillo. Ahí lo traje. Es solo para chicanearles. Porque no les voy a dar tampoco. O sea. Miren. El pocillo, vean. El pocillo. El pocillo, vean. Miren cómo sale el agüita. Miren. 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 No sale oscuro. Sale mona. Y esto. Ahora yo me lo tomo. Fue delicioso, miren. Es una delicia. Es una delicia. Es una delicia. Y miren. El café. El café tiene una energía increíble. Este café. Tiene más radical. Tiene más elementos que ayudan con los radicales libres. Tiene más aceite. Tiene más grasas propicias para el cuerpo. Tiene un montón o no de cosas que te ayudan a la salud. ¿Han visto cómo te da energía? Y uno para triunfar a la vida. ¿Y qué necesita? Energía. Ok. El café. Miren la pregunta que me está haciendo. Y es que el café. Mentira. No te va a hacer quedar mal, papi. La mayoría de la gente le echa azúcar al café es porque el café es muy negro. Mentira. Es muy amargo. Muy amargo. Entonces le echan azúcar. Es como para decir esta cosa tan horrible la tengo que pasar con azúcar. Y aquí está Marcelo que es argentino. Y él me enseñó una frase increíble. Una vez que yo todavía no sabía lo que... Miren, miren lo lindo de esa cata. Apenas estoy aprendiendo y me quiero meter en ese mundo del café para aprender. Para aprender. Porque yo la estoy aplicando a mi vida. Yo ya entiendo. Claro. Aquí el que me invitó que Jean Paul. Un aplauso para Jean Paul y la Karin, la Ñiñi. Ellos me regalaron una cajita de ese café. De ese café molido del caro. Del caro. Déjame acá. Una delicia de experiencia tomar ese café. ¿Saben para qué lo hacen? Lo hacen para que uno lleve la bolsita en el avión. Porque en el avión dan un café del... ¿Ven? O sea, en el avión te dan un café de ese de a peso. Y si usted no va en primera clase, eso te dan. Es peor, alquitrán. El de primera clase es igual. Por eso un café, hello. O sea, es un café... Se nota. Es horrible. Ese café lo venden para que uno ande con el café en su bolso. Saca el cosito. Pida, dame agua caliente. Y uno prepara su café. O sea, que eso lo hace la gente que tiene información. Nunca más le vuelvas a recibir un café a la abuela. No, mentira. No le vuelvas a recibir un café a nadie y aprende de café. Y yo estoy muy emocionado con eso aprendiendo. Y yo me levanto por las mañanas. Desayuno. No voy a trabajar. Por la noche voy a ver televisión. No, mentira. ¿Y? Ahora yo me levanto por las mañanas deseoso de moler ese café y de olerlo. De prepararlo y de tomarme un café de esos antes de irme a hacer deporte. Eso es una experiencia espectacular. ¿Cómo? Ah, ok. ¿Es café? Ah, eso no es un... Sí, es café. Está bueno. Entonces, el café, el argentino me enseñó una frase linda porque la mayoría de la gente le echa azúcar. Y el café se daña si tú le echas azúcar. Este café es tan bueno que es delicioso sin azúcar. O sea, que no estás haciendo un esfuerzo por tomarlo sin azúcar. Es porque es delicioso, porque te lo tiras y le echas azúcar. Y Marcelo me enseñó una frase lindísima. Un buen café no necesita azúcar. Y un mal café no se lo merece.